Mientras él, el día de hoy, en la conferencia matutina decía que la Ciudad de México está bajo un ataque propagandístico mucho mayor del que tienen otros territorios de la República, nos remites más bien a la base material. Y creo que es cierto, como dices, la quebradera de negocios fue tremenda durante la pandemia. Y los apoyos quizá no se focalizaron pensando en eso, sino más bien en las personas. En segundo lugar, profesionistas que suelen tener ascendencia social muy importante, como los médicos, no fueron tratados en ese estatus de prestigio y privilegio que suelen ser tratados, y eso agravia a la clase media a veces en su conjunto. Pero pensaba en otra base material mientras hablabas, que es que se han visto afectados los funcionarios, los funcionarios federales, básicamente, que son buena parte de la clase media de la Ciudad de México, que ha visto mermadas sus percepciones, incluso de repente la legitimidad de su aguinaldo y otras cosas que son derechos adquiridos y que se sienten atacados. Y finalmente pienso, puede ser también que la economía de la corrupción en el servicio público haya generado también, digamos, las afectaciones a la economía de la corrupción, haya generado también, por su parte, descontento. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo creo que sí se ha avanzado en este sentido, pero yo creo que la pandemia tal vez tuvo más, tuvo un impacto mayor, aunque todos estos elementos que estás mencionando son muy importantes. El de la corrupción habría que ver cómo se puede medir y es difícil medirlo, pero valdría la pena mantenerlo como una hipótesis, muy interesante. ¡Gracias!